La Fiscalía de Maduro lo que ha hecho es esperar ese momento final, ese último mes en donde ellos sabían que venía contra ellos una investigación que estaba anunciado desde que la fiscal colgó el informe anual en diciembre del 2020, desde que anunció que se habían conseguido bases razonables basados en casos suficientemente comprobados, estructurados, en el cual había basado su examen preliminar fase 2 para poder creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Ella ya lo había dicho en diciembre y además había dicho que antes de finalizar su mandato ella iba a concluir la fase 3 y la fase 4 y no nos olvidemos que en esa fase 3 ellos lo que hicieron fue requerirle al Estado venezolano información para determinar la autenticidad de los procedimientos nacionales que se estaban llevando a cabo en Venezuela en base a los casos que ellos estaban evaluando. ¿Esto qué quiere decir? A veces se estaban investigando con imparcialidad, con credibilidad y si realmente se estaban investigando los verdaderos culpables. No son que en la Corte Penal Internacional tú no vas por el inferior, tú vas por los altos responsables porque la Corte Penal Internacional juzga altos responsables. ¿Por qué juzga altos responsables? Porque son los que inducen la represión sistemática como política de Estado, represión sistemática como política de Estado para la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Entonces, claro, el Estado venezolano a través de Tarek William Satt ha estado enviando información porque cada vez que enviaban lo anunciaban y además se presentaron allá para sacarse la foto con la fiscal, ¿verdad? Y decirles que estaban investigando, que estaban realizando este trabajo para hacer justicia y me imagino que te pongo un ejemplo porque es el que conozco, porque es el que yo he denunciado en la Corte, el caso de la muerte del capitán Acosta Arevalo, ¿no? ¿Qué sucede con este caso? Que ellos sentencian a dos funcionarios del DGCIN que nadie conoce, perfectos desconocidos, ¿no? Dice un nombre, sonaban en ninguna parte, ¿verdad? Y los sentencian en una primera parte por homicidio, no me acuerdo la calificación que le dieron, pero en ningún momento por torturas, ¡ojo! Entonces, para resarcir eso y decirle a la Corte que sí estaban investigando casos de tortura, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, revierten la sentencia y hacen un nuevo juicio, en este caso, por torturas. Pero, esas dos personas a las que nadie conoce, primero, están libres y andan a sus anchas en la sede del DGCIN, no están en ninguna celda como tienen a los presos políticos en los sótanos del DGCIN. Y segundo, no son los altos responsables, no son los jefes, a ellos los mandaron, a ellos, ellos obedecieron órdenes. Entonces, la Fiscalía, que sabe, conoce estos casos, que conoce porque se han señalado, cada caso tiene, en el caso de las denuncias que Cáceres ha llevado ante la Corte, su cadena de mando. Y la cadena de mando de los casos de la Costareva lo estaba muy clara, muy clara, muy determinada, ¿no? Entonces, en base, yo me imagino que a todas estas informaciones que la Fiscalía de Maduro mandó a la Corte, ellos se dan cuenta que no ha habido una investigación seria ni creíble en ninguno de los casos que ellos hayan podido responder. Porque no hay un solo investigado, o sea, en Venezuela, alto responsable por crímenes y lesa humanidad como asesinatos, torturas, violencia sexual, desaparición forzada y represión sistemática contra grupos políticos minoritarios. No la hay el juez, el fiscal, este, porque tú, tú partes del ejecutivo, ¿no? Partes del presidente, partes del ministro de justicia, del ministro de defensa, de la vicepresidencia, pasas, además, por el director del DGCIN, por el jefe de comando del lugar donde lo asesinaron, que es la famosa finca de la mariposa que forma parte del DGCIN y quién es su jefe. Y además de eso, llegas al sistema judicial donde el juez y el fiscal y quien preside la Fiscalía Militar, quien dirige la Fiscalía Militar Nacional, tienen esa responsabilidad. Es una cadena de mando muy bien determinada y tú no has visto a uno solo de ellos siendo investigado y siendo destituido. Porque en el caso del capitán Acosta Arévalo, capitán de Fragata Acosta Arévalo, el primero que debió haber sido destituido e investigado fue el director del DGCIN, Hernández Dala. Y después Padrino López, porque son los dos que conocían que ellos estaban en esa finca, que conocían que los estaban torturando y que conocían que todo, todos, todas las personas, porque no ha sido el único grupo que ha pasado por esa finca para ser torturado, no son los únicos que han estado ahí, que conocen que ese lugar funciona como centro clandestino de tortura. Entonces, si el fiscal Tared cree que está diciéndole a la Corte que está investigando de forma independiente casos de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas y violencia sexual, la Corte no son los tribunales venezolanos controlados por Nicolás Maduro, no. La Corte Penal Internacional tiene personas preparadas para realmente saber si están actuando con independencia y con credibilidad. Y en el caso de las respuestas de Tarek, ninguna de sus respuestas son válidas, porque yo estoy segura que lo único que están haciendo es mentirle a la Corte.